Autoridades emitieron un mensaje a la ciudadanía sobre las medidas que se tomarán por la temporada para el cuidado del medio ambiente. Las recomendaciones son evitar la quema de llantas, la quema de plásticos, la quema de cohetes que contaminan el medio ambiente y aparte nos provocan enfermedades. La participación por parte de la Policía Ecológica en esta campaña de Navidad Segura a través de la Dirección de Seguridad Pública y el apoyo para la Dirección de Ecología es tratar de disminuir básicamente los agentes contaminantes por motivos de la combustión de residuos, como lo mencionaba aquí el director, que las personas que sean sorprendidas realizando esta actividad en la vía pública pueden ser acreedoras a una sanción de entre $350 hasta $2,300 pesos. Además, pudieran ser presentadas al depósito calificado para que, si no puede pagar esta sanción, se le imponga una sanción corporal de arresto de hasta $36 horas. ¿Habrá sanciones también multas en el portular a cohetes? No porque en el bando no está muy definida esta situación. En el caso de la propiedad privada, se puede aplicar difícilmente la sanción precisamente porque está dentro de la propiedad, pero sí se puede realizar el apercebimiento de la persona. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hacemos un llamado a la ciudadanía para que esta Navidad sea una Navidad segura, que tome todas las medidas necesarias, como son revisar sus instalaciones, sobre todo con los motivos navideños, antes de colocarlas, que cumplan con las normas oficiales americanas, que son de proveniencia extranjera o de Estados Unidos, que también cumplan con el UEL, con prueba laboratoria, evitar extensiones chinas, que son muy baratas, pero son las que mayormente ocasionan incendios. También la quema de llantas en la vía pública muchas veces, la quema de fugatas, el tronar o encender puestas o artificios pirotécnicos en diferentes modalidades.